Prepare la tarima, también prendan las velas, pues mi verso con su rima es murmullo de palmera. Prepare la tarima, también prendan las velas, pues mi verso con su rima es murmullo de palmera. Prepare la tarima, también prendan las velas, pues mi verso con su rima es murmullo de palmera. Atentas las cocineras, aranas suenen el sol, bailen muchachas soneras, pues se llegó la ocasión. Atentas las cocineras, aranas suenen el sol, bailen muchachas soneras, que se llegó la ocasión. Corre que corre, corre, vamos corriendo, con alegría para el guapango nos vamos yendo. Suena mi son, si zumba ya está zumbando, los bailadores en la tarima vas a pateando. Los pandangos alegres, con son tradicional, pa' que tú te interesa.